hola amigos bueno vamos a ver hoy que auto nos toca en la conquista cv y además de este, de Volkswagen T1 no, que bueno un Kalec XTS V Sport, un icono norteamericano, deportivo de cuatro puertas, motor V6 W Tour desarrollando más de 400 caballos Corsa, con tracción integral vamos a ver este dato de lujo, vamos a dar vueltas y vamos a buscar una amiga nuestra vamos a dar vueltas con ella en el KADAC, para ver su opinión tambien 皆さん y de lazkutas con todos los los que nos han visto van a ver que più de la azúcar la azúcar la azúcar la azúcar Bienvenidos a todos los Unidos Muchas gracias Hoy tenemos un auto de lujo para vos Vamos a la vuelta por la ciudad de Miami Ok, me encanta Un auto americano Un icono Un cada equipo XTS P Sport Vamos Vamos, te sigo Está buena, ninja Primera impresión, que opinas? Me gusta el color Me parece súper auténtico, original Fino, elegante Señorial, por lo que vi afuera Las líneas del auto Me pareció un auto señorial Así que bueno, vamos a andar un ratito Vamos a recorrer Vamos a recorrer Vamos a recorrer Dale Cómo viene la ventilación del Cadillac Veo que tiene una computadora bastante amplia Muchos botones para descubrir Sí, no? La verdad que está bueno este auto Interesante Me gusta el look El tablero en sí Me encanta Es amplio Es un auto amplio Vos sos una chica grande Alta de altura Sí, sí, me gustan los autos amplios Para ir cómoda Sí Estar el respaldar Estar cómoda Manejar bien El espejo todo en lugares Me gusta el techo El techo amplio grande Vino mucha luz Vino mucha luz Vientre mucha luz Arrancamos Dale, vamos Arrancamos A recorrer Miami El XDSV Sport Modelo Platinum Muy bien La verdad que me parecía un auto bastante masculino por lo que vi en fotos pero compraría siendo yo si tengo la oportunidad y me gustaría este auto en Estados Unidos Es un icono americano Obvio Sí, sí, sí Así que sí me gusta Yo estoy bastante cómoda La verdad que bien Me encanta la mezcla de cuero oscuro Con el bordado de aquí El stitching La combinación de colores El color de piel también El más neutro El cuero de abajo con los asientos Sí, me gustó Muy buena unidad de la cascindada también Ok Veo que los asientos acá tienen muchos botones al costado ¿Qué es el botón? A ver Vamos a empezar acá Lo haciendo por Ball Harbor, Keenmeyer Me dijeron que este auto tiene masajitos Ah, ¿en serio? Sí, estuve buscando información Y creo que acá encontré el botón ¿Y dónde debería botar la información? ¿Online? Online ¿En la página nuestra del Garage TV? ¡Exactamente! Sí, me metí en la página del Garage Y empecé a buscar qué tiene el Cadillac Y este modelo sí, ¿no? Sí, así que bueno Voy a hacerme unos masajitos, Martín Bueno, a ver ¿Qué tal? ¿Se siente algo? Aguad Ahí empezó ¿Qué haces? Lo puse en nivel 3 A full task Que me haga unos buenos masajes mientras recorremos Miami Sí La verdad que el auto está muy lindo, cómodo, volante deportivo Pero el al andar es suave, ¿no? Y a vos te gusta correr, ¿no? Me encanta ir rápido, pero la verdad que me encanta el auto ¿Vamos a probarlo? A ver si se corre un poquito Una picada Un poquito Lo aceleramos un poquito A ver como... Un poco Un poco No te me vas a hacer loco ¡Vamos! ¡Epa! ¡Tira, eh! ¡Tira, tira, tira! El talero está bueno, es todo a tacto digital Sí, todo digital Entonces, que mucha gente se confunde No sé si este auto está hecho, digamos, para la gente mayor de edad Caja automática Me parece más auto hecho para gente más joven Dado que es todo tacto Todo digital Me parece que es un auto más familiar, ¿no? Es un auto para cargar a toda la familia La familia es súper amplia, tiene un baúl muy amplio también Tiene mucho espacio atrás también, sí Tiene mucho espacio Tiene mucho espacio Llevamos al perro, el loro, la abuela, la suegra Miami me encanta No es la primera vez que vengo Y siempre quiero venir sin seguir viviendo Quiero seguir viviendo Y... Y cada vez que vengo me conquista cada vez más No te aburrís En Miami no sé... No te aburrís Hay algo para todo mundo Hay actividades para todos Tiene que andar suave Tiene que andar suave Y aparte tiene sistema automático Lo puedo poner en el sistema manual En donde puedo usar las paddle shifts Las palanquitas Acá Para bajar de cambio Ahora pongo en la tercera ¿Velocidad? No, no Son los cambios Ahora pongo en la primera Ahora es de tipo carrera Manejar desde acá Sí Ahora a salir Segunda Tercera Con el paddle shift Que él tiene muchos autos de carrera Y en vez de los cambios cada vez tiene la carne Es un auto muy rápido Cadillac La verdad que él está bueno Me mandan atrás Y ahora vamos a ir de conductor de Cadillac A un conductor de Uber Atrás Vamos a probar El asunto también Me encantó Súper amplio Súper cómodo Tienes fácil Sí Muy bien Soy su conductor de Uber ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde me quiero llevar señor? Quiero conocer Miami Vamos a conocer Miami Yo me quedo en atrás Pues es muy cómoda Te digo